Continúe... La banda, me falta no ver... Recordemos que pueden escuchar todas las bandas allá en Roquitura y que nos sirven con todo el movimiento de la película arroba Roquitura, red de la secundaria, en la derecha de la mexicana ahí van donde conocen a los papás que están acá en la semana La música Si jodas, lloras! ¿Estás listo? Ya está funcionando, ¿ves vos? Se quedan con Fela muy larga, tienes que salir? Buenas, buenas putos. A vernos todos. Vamos a tomar. Vamos a tomar el fin de semana, no vamos a pasar. ¡Gracias! 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 Porque soy un padre, porque soy un padre Para ser un padre, no quiero nada de verdad Porque soy un padre, porque soy un padre Para ser un padre